Swiss Go nos ha sorprendido en esta edición de la IFA de Berlín, presentando el R9 Darmun, un teléfono con doble panel. Aunque de todas formas el fabricante se ha traído unas cuantas sorpresas y una de las que más nos ha gustado es este i8 Panther, un terminal con un diseño muy agradable y que va a dar mucho de qué hablar por lo ajustado de su precio y especialmente por sus características técnicas. ¿Te vas a perder nuestro análisis? Ya os hemos presentado el i8 Panther, vamos a pasar a ver su diseño. Como podéis comprobar, el teléfono tiene aire bastante semejante a cierto dispositivo de Apple. No voy a decir el nombre pero lo hemos entrado al iPhone. En cuanto a acabados, podéis ver que el teléfono tiene unos acabados de calidad, un marco de aluminio que envuelve a todo el dispositivo dándole un toque premium que tanto gusta. La verdad es que el agarre es muy agradable, la sensación es muy buena, da un feeling muy positivo. El resto del cuerpo está fabricado en plástico, un policarbonato duro, pero de todas formas el tacto es muy agradable. Además es muy semejante, parece que simula el cristal templado. Entonces puedo decir que la verdad es que es cómodo, es manejable. Además destaca que es que es un teléfono muy ligero. El SISWU i8 Panther pesa muy poco. Más adelante los chicos de SISWU ya nos han dicho que nos enviarán a través de una nota de prensa el secreto que tienen para conseguir que estos teléfonos sean tan ligeros. Por ahora no podemos decir nada más que el teléfono pesa muy poquito. Bueno, vamos a comenzar a mostrar los detalles. Ya que estamos en la pantalla frontal, lo primero que os quiero enseñar es la cámara. Podéis ver en la parte superior, nos encontramos con la cámara frontal del dispositivo, formada por una lente de 8 megapíxeles. Nos han dicho el fabricante, pero seguramente será Sony. Detalle interesante, nos encontramos en la parte inferior de este lado, de esta parte frontal mejor dicho, es que tenemos el típico botón de inicio y hay dos botones más ocultos, telas táctiles. Esto habrá que tocar un poquito más el dispositivo para ver si se podrán configurar para que siempre estén iluminadas, más que nada porque si no, bueno, será costado acostumbrarse de donde está el botón de opción multitaria y el botón de tira para atrás, que es este. La parte inferior es donde nos encontramos la salida del altavoz mono y por otro lado el micro y la salida de minijack para que conectemos los auriculares. Pasaremos al lado derecho del dispositivo, donde tenemos la doble larga SIM, en este caso tiene una doble larga SIM, ya que permitirá poner dos tarjetas SIM, una tarjeta SIM y una microSD, algo que aunque tenga 32 GB pues personalmente agradecemos. Y además tenemos la tecla de botón de volumen, de control, perdón, de encendido del terminal. Una tecla que cuando la presionas la verdad es que denota una calidad, denota que el teléfono está muy bien fabricado. Es un material de construcción muy bueno, muy premium. A parte superior es sencillamente un embellecedor. Y por último en el lado izquierdo del teléfono es donde tenemos las teclas de control de volumen. La verdad es que es el mismo material de construcción, muy buenos acabados, son unas teclas resistentes a la vez al tacto y que confirman que en este aspecto la verdad es que ha hecho SISBU un gran trabajo con este Panzer. Ahora vamos a pasar a ver la parte trasera del teléfono. Y es que ya os he mostrado su cristal, bueno, su policarbonato que simula que está templado. Pero lo que sí que no habéis visto es la cámara. Cámara principal del SISBU i8 Panzer está formado por una lente de Sony y destaca porque es totalmente plano. No hay temblores como con otros dispositivos. Sabéis de algunos fabricantes que por ejemplo del Samsung Galaxy S6 la cámara sobresale sobre el terminal haciendo que cuando la apoye tiemble. En este caso voy a apoyar el teléfono y vais a poder comprobar que el teléfono está totalmente estable. No tiembla ni por un lado ni por otro. Definitiva. Un dispositivo que la verdad es que nos ha dejado muy buenas sensaciones al tacto y que estoy seguro que va a gustar a mucha gente. Un teléfono muy bonito. Un teléfono agradable al tacto. Un teléfono interesante. Pero ¿cómo es por dentro? Bueno, voy a empezar hablando de su pantalla. Y es que en el interior de él. La pantalla está formada por un panel LPS de 4,7 pulgadas. ¿Esto qué significa? Bueno, ofrece una resolución HD. No es una Full HD, pero la verdad es que la gama de colores se ve muy nítido. Se ve bastante bien todo. Y bajo el capó, bueno, en el caso de este fabricante he apostado por una de las soluciones de MediaTek. En este caso, un Sock Qualcomm Un Sock MediaTek 6752. Que es un procesador de 8 núcleos a 1,7. Que junto con sus dos figas de RAM ofrece un rendimiento más que suficiente. Puedes comprobar que el teléfono se mueve muy fluido. El teléfono va rápido, va bien. No da ningún problema. Un detalle muy interesante también. ¿Por qué el teléfono va tan bien? ¿Por qué el teléfono no da ningún problema? Pues porque aunque sea un fabricante chino, no le ha metido basura. Por basura todos sabemos de qué hablo, de las malditas capas personalizadas. Si habéis visto estos vídeos nuestros, sabéis que, bueno, no hay ningún fabricante que haya conseguido integrar una capa personalizada de calidad. Lo único que vale la pena es la de Motorola y es porque es un hambré puro. Y es la misma que han utilizado. Los chicos de Siswo, en este caso, vais a poder ver que además hay otro detalle que hemos agradecido mucho y es que la versión que integra el Siswo i8 Panzer es 5.1, la última versión del sistema operativo Android. Entonces es algo inaudito en un término asiático y que demuestra el buen hacer de los chicos de Siswo. Ya cuando hemos hecho la entrevista nos han dejado muy claro que no es un fabricante más y aquí queda patente. Siguiendo con las características técnicas, ya os he comentado que tiene un ingresador 8 núcleos de MediaTek, os he comentado 2 GB de RAM, vamos a pasar al almacenamiento interno. En este caso, el nuevo teléfono de Siswo, el i8 Panzer, integra un disco de 32 GB de almacenamiento. Aunque tranquilos, parece poco, se podrá ampliar a través de su ránula para tarjetas microSD. Vamos a pasar a hablaros sobre la cámara frontal. La cámara frontal está formada por una lente de 8 megapíxeles, más que suficiente para poder realizar selfies o videollamadas de calidad. En este aspecto ya sabemos que este tipo de fabricantes suelen portarse muy bien, suelen ofrecer unas lentes muy buenas y Siswo, no iba a ser una extensión. No nos han podido confirmar el fabricante de estos sensores, pero seguramente será suelto. Pasando a la parte trasera, es donde nos encontramos con la cámara principal. Esta cámara principal está formada por una lente de 13 megapíxeles, junto con un flash LED, que bueno, las pruebas que hemos podido realizar son bastante buenas. Las fotos han salido bastante bien. Como es la de ello, ahora os voy a hacer una pequeña captura para que veáis cómo funciona la cámara de este Siswo y i8 Panzer. Hacemos una foto. La velocidad del obturador es bastante buena. Me pongo en modo ráfaga, sin piedad y no duda. ¿Cómo es el resultado? Bueno, teniendo en cuenta que las condiciones domínicas no son las más idóneas, pues la verdad es que el resultado... Le vamos a coger esta foto, que está marcándome las ahora todas. Ahora, la verdad es que la calidad de las fotos es bastante buena. Bueno, vamos a pasar a hablaros de la batería del teléfono. El i8 Panzer integra una batería de 2000 mAh, y a algunos les puede parecer poco, pero desde Siswo ya nos han dicho que han optimizado muy bien el terminal y que el hecho de entregar una pantalla Full HD ayuda al rendimiento. Esto habrá que esperar a que nos manden alguna unidad de prueba para poder hacer un análisis más extractivo, donde veamos cómo se comportan diferentes situaciones. Pero bueno, por lo que hemos podido ver, la verdad, la sensación no podría haber sido más buena. Y por último, un detalle tonto para algunos, pero para mí es preferible. Vuelvo a mencionar a Samsung porque siendo uno de los fabricantes más importantes, no tiene radio FM. Pues el i8 Panzer sí que tiene radio FM. Además, tratados bajos sin una aplicación, directamente le daréis y funcionará. ¿Es un teléfono chino? ¿Tiene conectividad LTE? Evidentemente, no os preocupéis porque ese teléfono tiene conectividad 4G, por lo que lo podemos utilizar en nuestro país sin ningún problema. No nos han podido confirmar la banda, esperamos que no utilice la banda 800. Si no, ya sabéis que en territorio nacional no podemos utilizar el 4G, pero bueno, de todas formas funcionaría el 3G. La solución es muy sencilla. Este teléfono ya está en el mercado, por lo que si estáis interesados, es sencillo como nos mandáis un correo y nos pondríamos en contacto con Samsung para confirmar. En definitiva, es un teléfono muy completo que nos ha dejado un grandísimo sabor de boca, más si tenemos en cuenta que el terminal llegará al mercado español en breve, a un precio que no superará los 300 euros. Cabados de calidad, con una buena resolución y un teléfono potente, ¿qué más se le puede pedir? Gracias. Gracias. Gracias.